hola amigos bienvenidos a mi canal entramos a la experiencia de kokonugrove hoy les muestro cómo ganar cuatro ítems primero hacemos el tutorial para ganar la camiseta primero tienen que hacer los cinco minijuegos que te dan semillas igual me lo dieron haciendo cuatro minijuegos en este minijuego tienen que lanzar el coco y derribar la caja cuando finalizan le dan semillas el otro minijuego es el lobby al finalizar nos dan cinco semillas acá tenemos que meditar por cinco minutos cuando meditan cinco minutos apretan terminar ahora para ganar el casco de coco tenemos que jugar en el minijuego de voleibol para eso tenemos que apretar rebotar cuando la pelota esté en la línea verde y precisamos hacer mínimo 230 puntos si perdemos comenzamos desde cero listo recibimos el emblema con el mapa pueden trasladarse a los distintos minijuegos les muestro el quinto pero parece que no funciona porque la pelota lo tira para atrás mantenemos lanzar hasta llenar la barra una vez finalizado los minijuegos van a la planta verde del mapa que los traslada a la plantadora apretan la letra y reciben el emblema de la camiseta para ganar el bitacoco tenemos que sembrar nuestro primer árbol para eso vamos a reclamar un sector vacío para sembrar presionamos la e en el mapa donde está la palmera es nuestro sector que reclamamos ahora seleccionamos la semilla que está en el botón de la palmera con dos de abajo listo recibimos el emblema para tener el traje de coco tenemos que ir a las cataratas con los eventos de la palmera Vamos por el medio Nos acercamos y presionamos like Listo, tenemos el emblema Esto fue todo por hoy No olviden suscribirse a mi canal Chau Chau chau